Hey, quien engañó a Roger Rabbit, el puto Ega, el puto Centro, hey, silencio hijos de puta He venido en silencio puliéndome poco a poco, hice poco ruido y ahora estamos con vosotros Dicen que llevo tres maquetas a mis espaldas, que soy un aficionado y que toco mejor la guitarra Que mis letras están vacías, que si voy de bacileta, que si tengo que ir a los conciertos montado en bicicleta Que si voy a mi rollo, que si paso de mi gente, que el ego me queda grande, que me ría con buena fuente Que si, que soy un nota, que si, que vaya pinta, que si mi falsa modestia y que mal me improvisa Si bueno, esto es lo que tiene la competi, que tiene que ser más bueno que la Ray-Ban de Marlo Cobretti Que acaban más quemado que el presidente del Atleti, porque esta es un glas peor que la región del Serengeti Roger Rabbit te va a dejar secuela, como una sesión de DJ Moogs borracho Pinchando a capela y que tenga que venir este jodido niñazo a enseñar a rapear en un compás 4x4 Tu mierda pa' changuera no funciona, a lo que tu llamas hardcore, yo lo llamo bossa nova Aquí tu maqueta la usamos pa' espantar las palomas, los que te comían el culo ahora me comen la agropolla No te voy a contar la misma mierda, cuando el EGA pilla el micro, el sistema solar tiembla Tu métete el micro en el culo y cágate encima, porque esa será la mejor mierda que sueltes en tu vida Si no revientas con agro, revientas conmigo, te dejo cachondo como un piercing en el ombligo Escuchas esta bomba y de repente creces a mi amigo, paso Eres más chulo que una mierda con flequillo, soy más falso que el Rocky del Media Mar Como los orgasmos y gritos fingidos de tu novia al follar ¡EGA! Novato del grupo en esta sala, tengo más alias que el metro, más ágil que Kid Koala Esto va pa' tu peña del barrio que no me conoce, los mayas vieron a Roger Rabbit cargándose el 2012 Mi nombre es EGA, mi AKA Andrés Con apenas 4 años me folla peña que ya lleva 10 Yo con el micro a ti te dejo cao, con su la ley comiéndole el coño a tu novia que le huele a pescao Yo no traigo el carco, lo reviento, como los granos de tu cara que explotan cuando escuchan mis conciertos Yo juego a otro nivel, tú no eres rival, si quieres joder conmigo ya lo estás haciendo mal Mi letra son Viagra, yo no hago canciones Tócame la polla que la tengo como un toblerón, explícame esa pose de cabreo Que ya eres mayorcito pa' hacer tantas tonterías con los dedos Yo soy maravilloso como un partido del Barça Tú como Macaul y Kunkin te lo gastaste todo en farla Que no sabe rapear, vaya noticia, este show va a dar más que hablar que el braguetazo de Leticia Yo dejo en paro a todos los MCs que siguen igual año tras año como el Happy Meal Y tengo clase desde la intro hasta la última colabo Te dejo con la boca abierta y de paso te meto el nabo Dime cuánto de tus temas no me hablan de droga, de lo grande que la tienes De las putas que te joyas, que te jodan a ti y a tu rollo club y a esos raperos Que esto les cabrea como perder el autobús Sé de qué pie cojeas, no me llames hermano Deja de rapear como un jodido norteamericano Esto es agro, aquí y en el extra radio Porque no haces como que te caes y me las chupas un rato Le echo más huevos que Gonzo, en este oficio soy el mejor Soy un hijoputa vacilo, solamente soy un cabrón Tengo el flow, tengo el estilo Sonando en CDO, sonando en vinilo Si juegas con agro, juegas conmigo Estás acabado, como Miguel Río Putas las levantan, si quieres conmigo te mato, te atlancan Tu mierda de estilo, tu paso, tus letras de tantas, tantas, tantas Yo soy una máquina sintáctica, dinámica, silíbica Si solo habla mierda, la red es dentírica Escuchen, como suena el verso, la calidad del flow En hecho por inverso, el universo Está lleno de putilla con tu novia, mi cama y la guarda de tu prima Si juegas conmigo te quemas, normal que chorree porque esto es la crema Yo soy la polla, la polla O solamente la polla, la polla, gelega Tanto hago trime de banca, así que disfruta su puta y vete a chuparla